Uy, uy, eso es arriba Wittre, están en la casa por el verde, ma Bueno, esta casa es de acá abajo ¿Cómo la cajita es de acá? Vení, Wittre, eso es aquí afuera, mira ¿Cómo has tirado de acá, Chloe? No, ando... A ver... Ma, están dando verga aquí, no más de nosotros, bo Está looteado, está looteado, esto está looteado, Chloe Está looteado, está looteado Hey, silenciado, tiro silenciado, Wittre Ya lo vi No, aquí hay uno ¿Qué dirección, Leo? Eh, no, northwest Northwest, por...